A recibir sobre nosotros Mi nombre es Miguel Kiwango y estamos desde el Cantón Ucuqui celebrando la Semana Santa Nosotros como acostumbramos siempre nosotros todos los años en la procesión de aquí de nuestro Cantón todos colaboramos en beneficio de que nuestro Cantón no pierda las tradiciones de que tenemos toda la vida nosotros todos los años nos reunimos así las personas que colaboramos en beneficio de nuestro Señor Jesucristo para que la gente no pierda estas costumbres de nuestro Señor Jesucristo Nuestro objetivo no es solamente una novedadía sino transmitir una espiritualidad de este mandato del Señor vayan por el mundo entero y anuncien el reino de Dios esto es una forma y sobre todo se aprecia mucho la colaboración del pueblo porque en Ecuador está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!